Polémico gesto de Gallese, el portero de Perú, lo vamos a ver ahora, con un aficionado fan de Leo Messi que quería una foto con él y bueno, pues lo vio como una pérdida de tiempo, se enfadó, la reacción fue un poco rara y cogió el móvil, no había seguridad en el estadio como vamos a ver ahora y lo lanzó hacia la banda, supongo que fruto del enfado y para no perder tiempo, el chaval se quedó sin foto, se quedó sin móvil, se lo llevó por la seguridad y Gallese por nuestro sonfado porque esto para él era perder tiempo porque iban perdiendo con su selección ante Argentina. ¡Suscríbete al canal! Y ahora os paso el vídeo de Neymar con un bonito gesto con una niña aficionada después del partido en la derrota ante Uruguay, encima de la derrota pues lesionado, en ese momento estaba preocupado, parece que se ha quedado en unos 15 más o menos grave de rodilla, todos se asustaron mucho porque pesaban pues una rotura de ligamentos, por ejemplo, como hemos dicho Brasil perdió ante Uruguay de Bielsa en un gran partido y pues Neymar sonrió y tuvo este gran gesto con una niña que le estaba esperando a final del partido en la zona de entrevistas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!